La ingeniería colombiana supera el reto de construir el túnel de la línea. 11 años de arduo trabajo, 11 años duró la construcción del túnel principal. Más de 6.000 trabajadores, casi un billón de pesos de inversión. Todo esto para garantizar que ahora estamos a puertas de poner al servicio la obra de infraestructura más importante que se ha desarrollado en Colombia, el túnel de la línea. Dos años devastaron al gobierno del presidente Iván Duque después de haber tomado un proyecto totalmente abandonado en un 56% de avance en su ejecución y con problemas técnicos en su calidad para que montara una gerencia especializada, le asignara los recursos necesarios para garantizar su finalización y de esta manera, con todo su compromiso, estemos hoy pensando, dos años después de iniciar su gobierno, que el 4 de septiembre los colombianos podrán atravesar la cordillera central a través del túnel de la línea. Todo este sueño comenzó en el año 2005, cuando el gobierno nacional emprendió la construcción del túnel piloto. El túnel piloto era esa obra para saber si efectivamente era viable y era posible construir el gran túnel principal. Se llevó a cabo desde enero del 2005 hasta agosto del año 2008, donde terminó la excavación por primera vez que a través de un túnel carretero atravesábamos esa cordillera y el sistema de fallas de la soledad. De esta manera, garantizamos nosotros dar viabilidad al túnel principal. Durante la construcción del túnel, participaron ingenieros de todas las profesiones, ingenieros civiles, geólogos, mecánicos, ingenieros de sistemas, ingenieros ambientales, topógrafos. Se excavaron más de un millón de metros cúbicos de la montaña. Alcanzamos a emplear más de 40 mil toneladas de acero para el refuerzo y el sostenimiento del túnel. Y entre revestimiento y pavimento, utilizamos más de 450 mil metros cúbicos de concreto. Estas son grandes cifras de materiales. Otro reto muy importante durante la construcción del proyecto tuvo que ver con el tratamiento a las zonas discontinuas o zonas de falla geológica. Ocho fallas geológicas tienen el proyecto. Ocho de los 8.600 metros de longitud, 3.200 metros son terreno geológico de falla. En el año 2019 fue que logramos la terminación, el tratamiento y la sostenibilidad de ese tratamiento para garantizar que el túnel sea totalmente seguro. ¿Cómo se investigó por el estado de la construcción del proyecto? ¿Cómo se investigó por el caso de la construcción del proyecto?